Y pues el buen vivir, hoy nos toca hablar de las cosas elevadas que alimentan el espíritu y nos hacen pasar un buen rato. ¿Cómo estás mi querido? Muy bien, mi Jorge, ¿cómo estás? Como tu sola presencia, mi querido Nemesio, ¿bien y tú? Bien, bien, con el gusto de estar aquí contigo. Eso. Un día importante, ¿verdad? Un día complicado. Pero bueno, vamos a hablar de cosas buenas. Y en ese sentido, hablando de vinos, Jorge, pues hemos hablado aquí acerca de una gran cantidad de variedades en cuanto a vino, ¿no? Hoy vamos a hablar de una más de ellas, vamos a hablar acerca de los vinos que se llaman vinos generosos, a propósito de lo que estabas diciendo hace un rato, ¿no? Bueno, son los vinos generosos, ¿no? O también llamados vinos fortificados. Fíjate, estos vinos, dentro del proceso normal que tiene un vino normal, un vino normal, como los que hemos platicado, tinto, blanco, rosado, etc., son vinos tranquilos, ¿sí? Son los considerados vinos tranquilos, ¿no? Tienen un determinado contenido alcohólico que no suele rebasar los 14 grados, ¿no? Los vinos generosos añaden a este proceso de vino tranquilo, añaden otros procesos adicionales y consiguen con esto elevar el contenido alcohólico de estos vinos por una parte y por otro lado le dan una mayor estabilidad al vino, ¿no? Estos vinos generosos aparecieron en el siglo XVI y en el siglo XVII y aparecieron con la finalidad de que los vinos duraran más, que los vinos no se echaran a perder. Y los grandes maestros de estos vinos, pues se puede considerar que son los ingleses, cuando se llevaban el vino en barrica española y se lo llevaban allá a Inglaterra, ¿no? El contenido alcohólico de estos vinos es de alrededor de entre 13 y 25 grados y, bueno, estos vinos se les añade, a la hora de la fermentación, se les añade un aguardiente, ¿no? Un aguardiente que normalmente es resultado de la uva, ¿no? Cuando hablamos de estos vinos, pues quizás los vinos más representativos de estos vinos generosos sea el vino de Jerez, ¿no? Los vinos de Jerez, en sus diferentes variedades, el amontillado, el fino, el oloroso, la manzanilla, ¿no? Con uvas muy particulares como son la uva Palomino o la uva Pedro Jiménez. Y esto en cuanto a España, ¿no? Pero tenemos otro tipo de vino generoso que es muy importante, que es el Oporto, este es de Portugal, Madeira que también es de Portugal, el Marsala que son italianos y el Banyus que es francés, ¿no? Ok. Todos estos vinos también son muy utilizados, también son muy utilizados en la cocina, no sé si has oído, hay un plato italiano que es el pollo con Marsala, el consomé al Jerez, los Oportos, en fin, son también muy exactamente para acompañar, para acompañar los consomés, las sopas y demás, ¿no? ¿Qué pasó, que no se está escuchando bien o qué? Ahora fueron las tuyas, ahora fueron tus pilas, que ya nos aguantan todo el programa. No, 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 qué pena, qué pena con eso, ya está, ya está, adelante mi querido. Pues eso son los vinos generosos o también llamados vinos fortificados. ¿Te acuerdas que los vinos licorosos, habíamos hablado de ellos, que son aquellos que se cosechan tardíamente y te generan sobre todo mayor azúcar residual y por lo tanto mayor dulzor a la hora de probarlos? Bueno, no hay que confundir estos vinos con los vinos generosos, ¿no? Los vinos generosos, tú puedes destapar la botella, meterla al refrigerador y volverla a abrir meses después, es un vino mucho más estabilizado que el vino tranquilo, ¿no? Claro, sí, ese es el clásico Jerez, ¿no? Que era, digamos, lo que más se acostumbraba aquí en las familias mexicanas, para tomarlo incluso en el desayuno con un par de huevos, ¿no? Así es, ahí hay una modalidad de lo que se llaman las pollas. Las pollas, exactamente, a mi padre le encantaba tomar su polla, ya se llamando Jorita. Y ese Jerez se vende muchísimo, se vende muchísimo. Exacto, y ese es de origen español, pero es fabricado aquí en México, así es? Es fabricado aquí en México. El Jerez, hay una marca ahí muy famosa, ¿no? El Tres Coronas, ¿era? Exactamente. Tres Coronas. Así es. Ah, se los dispare. ¿Eres aficionado a ese tipo de desayuno? Sí, mi padre lo acostumbraba mucho. Fíjate que justamente era algo que había yo olvidado y ahora que lo estás comentando lo estoy recordando claramente, que sobre todo cuando era niño y era lo que se desayunaba. Y le da un toque maderoso a la bebida, ¿no? Ajá, ¿no te acuerdas? Era lo primero que tomaba en el día prácticamente después de su vaso de agua, la polla. A mamá no le gustaba, decía, ay, cochinada, pero en realidad creo que nunca se anima a probarlo, pero yo sí le entraba cuando mi papá me dice, mira, pruébale. Y sí, la verdad es agradable, es agradable el sabor. Lo había olvidado completamente. Da mucha energía, ¿no? Sí. Pero de los que estamos hablando se utiliza normalmente más como aperitivo, Jorge. No tanto en, digamos, en un cóctel, ¿no? Son como para abrir boca, para antes de comer. Ah, claro. Y normalmente, por ejemplo, en el caso del... Podría entrar ahí, por ejemplo, no, pero esos son licores como el amaretto y ese tipo de... No, el amaretto es totalmente para después de comer, es más bien digestivo. Ay, claro. Y acuérdate, el amaretto es un destilado. No es un... no... tiene mayor contenido alcohólico. Aquí estamos hablando únicamente de bebidas fermentadas, resultado, resultado de la uva, ¿no? Ah, muy bien. Que le añaden un poquito de licor para darle justamente esa mayor cantidad alcohólica, ese mayor contenido alcohólico y eso hace que el vino se estabilice todavía más, ¿no? Maravilloso. Así es. Perfecto. Pues hay que conservarnos en alcohol. Porque, pues digo, así se conserva, ¿no? Así es. Por una buena temporada y si nos conservamos así, pues a lo mejor por eso te ves tan joven, mi querido Don Amesio. Gracias, mi hijo. Porque siempre estás ahí cercano. Pero todo con medida. ¿Verdad? ¿Y qué las águilas? Ahí van, ¿no? Las águilas ahí van, este... A ver qué pasa. El sábado es un partido muy difícil y apenas están ahí como que volviendo de vacaciones. Como que queriendo agarrar el asunto. En fin, mi querido. Y en el americano, ¿a quién te gusta? Pues a mí me gustan las águilas de Filadelfia también. Pero también ya están fuera. Ahorita de los favoritos, pues te cambio águilas por halcones. Está bien. Muy bien. Acá son pájaros también. Gracias, querido Esmecio. Gracias. Como siempre ilustrándonos de las cosas buenas. Gracias por recordar. Voy a retomar la costumbre de las pollas. O sea, ahí... Es saludable. Siempre me han gustado las pollas de todas... ¡Dá, tío! No, 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 no. Las pollas, este... Con Jerez, con Jerez. Y el estilo, el estilo sale... Vamos a hacer un corte de queridos amigos y volvemos aquí en Dicente.